y bienvenido o bienvenida farming simulator 22 ya hemos terminado de quitar la hierba del campo número 44 vamos al siguiente que sería por aquí arriba no sé si es 47 48 los que tenemos por aquí arriba están sin sin quitar vamos a plegar el apero porque hay que entrar por aquí por el puente mira este de aquí arriba parece que tiene hierba la forma conviene comprobar en el mapa porque esa hierba puede ser que ya está empezando a crecer el campo y que no sea hierba de verdad no sí bueno por cierto hay que tener cuidado muchísimo cuidado ahora al pasar por encima de los campos aquí ya estropeado no sé si estropeado la siembra o simplemente una parte de la hierba no pero hay que tener cuidado desde que se siembran los campos ya no se pueden volver a pisar no es como antes no que si los podía pisar hasta que la hierba estuviera un poco alta no hasta que la siembra estuviera alta bueno ahí he metido la rueda vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo a trabajar con la h ahí está y vamos a dejarle que haga este trabajo y nada este sigue labrando aquí hasta hasta que se canse pues vamos a hacer un nuevo contrato mientras acabamos todos estos trabajos tenemos solamente dos contratos activos y tenemos disponible empacado fertilización todos estos campos de labrar me parecen demasiado baratos por debajo de mil pavos no es que no vaya a hacer ninguno de estos trabajos por debajo de mil pero mientras tenga trabajos más rentables para hacer e intentaré hacerlo no vamos a pillar este de cosechar esto va a ser un rollo va a ser mucho tiempo muy un trabajo muy asistido donde voy a tener que estar pendiente mucho rato pero es que estos dos trabajos estos trabajos que tengo ahora mismo son bastante desasistidos no los tengo ahí entonces ahora mismo yo no estoy haciendo nada realmente no lo hacen todos los empleados vamos a cosechar esto pedir objetos porque yo no tengo cosechadora para esto el campo es el 38 y ya tenemos los objetos en la tienda vamos a por ello vamos a enganchar aquí el remolque aunque lo primero sería llevar la cosechadora pero bueno como ya me he situado en el tractor vamos a dejarlo enganchado vamos a dejarlo ahí y vamos a llevar primero la cosechadora para que empiece a trabajar a tener que engancharle nada ya lo tiene ya lo tiene acopla o acopla o acopla o no es que no es nada que se acople es a ver vale se puede llevar directamente para allá y ya empezamos a pillar patata no eso este trabajo va a ser interminable pero bueno habrá que hacerlo vamos a ver cuál era el campo 38 vamos a darle la orden directamente crear trabajo de campo y vamos a darle el destino aquí bueno es enorme el campo es enorme esto va a ser interminable a ver para dónde le pongo voy a ponerle desde aquí arriba que será desde donde llegue hacia abajo y no quiero apurar demasiado y ya es posible que me haya dejado algo por la parte izquierda de la máquina y ahora lo veremos estamos sembrando trigo efectivamente vamos a seleccionar cebada cuidado con esto vale yo creo yo pensaba que me iba a avisar y me iba a decir que no podía sembrar que me estaban pidiendo otra cosa para la siembra no pero me ha dejado hacer el trabajo y no me lo está contando he desperdiciado tiempo y semillas pero bueno por lo menos me dado me he dado cuenta a tiempo y ya lo estamos corrigiendo ahora sí estamos sembrando cebada y ahora habrá que comprobar bueno ya se ve aquí una rayita de progreso y eso ahora llegar al 1% 2% irá subiendo con menos mal que lo he mirado si no podría haber terminado el trabajo entero y luego volver a empezarlo vale ahora sí vamos a ver el trabajo de la cosecha porque el de labrar todavía le queda y bueno el poste eléctrico ahí me lo han puesto en un sitio justo delante de la máquina esto lo podemos ya mandar para allá vamos a ver qué hace este qué hace está empanado vamos a echarle que se ha chocado ahí con la farola vamos a mandarle dinero a dinero insuficiente claro que hay que tener cuidado con esto hay que ir con margen porque es que ahora ahora va a haber que darle las órdenes a todos los trabajadores que estaban haciendo cosas no vamos a empezar por este vamos a ver qué campo era otra vez campo 38 vamos a darle la orden 38 era aquí vamos a ponerle aquí al borde muy al borde porque esta cosechadora es muy estrecha vamos a ponerle ahí este le podría mandar para allá pero voy a voy a darle la orden al resto de los trabajadores que se han quedado todos sin trabajar estos trabajadores en cuanto no les pagan no mueven ya un dedo está bien pensado porque antes te quedabas en negativo y se supone que le ibas pagando no aunque te quedas en negativo vamos a mandar a pues no encuentro gol crees vale y vamos a tener que ir para allá vamos a decirle simplemente que vaya hasta el sitio a ver crear trabajo entregarnos ir a vamos a ir al campo 38 y ahora desde allí ya veremos vale porque debería salir un símbolo de admiración en el sitio donde hay que entregar vamos a ponerle ahí que llegue hasta ahí simplemente y ahora veremos cómo seguimos bueno este lo ha hecho perfecto o sea que colocado bien la máquina al borde del campo y justo ha cosechado el ancho que que tenía que cosechar no ni se ha dejado nada ni y aprovechado bien todo el ancho de la máquina así que perfecto y bueno no se carga tan rápido como yo pensaba yo supongo que este tiene mucha capacidad esta máquina porque parece muy muy grande es una pasada la máquina la animación de las patatas es un poco rara como cae ahí eso no está bien hecho porque lo gráfico en general está muy bien pero esta parte es bastante cutre como caen las patatas ahí no parecen patatas un buen 80% de carga no está mal a ver si me lo carga entero que sería lo ideal pero yo creo que no porque haya terminado a ver no no me lo va a cargar entero a ver si se está quieto y me deja hacer mi parte vamos a mandarle bueno a ver es ahí es ahí gol que es valí vale vamos a darle la orden el campo 48 habría que darle la hierba pues vamos a ello habría que dar la vuelta por aquí y ponerle a trabajar de aquí hacia arriba de abajo hacia arriba campo 48 venga pues vamos a dar la vuelta por aquí que lo tenemos fácil y ahora prefiero ponerle hacia la izquierda a lo largo mil de pago de salario me quedan 4000 vamos a echar un poquito marcha atrás y vamos a intentar aprovechar casi todo el ancho h para que trabaje y ahí lo dejamos ahí lo dejamos trabajando una cosa importante cuando le mandamos a hacer las entregas o hacer viajes a los tractores por su cuenta hay que ponerle la velocidad crucero a tope porque si no va demasiado lento va con la velocidad de crucero que tú le pongas se ve muy bien todos los gráficos espectacular los gráficos bueno esto ya tiene 50 por ciento de carga aquí seguimos sembrando cebada y parece que me va a sobrar una parte pero no creo que me sobre tampoco mucha y este se ha quedado parado no no está dando la vuelta este ya sería el último campo nuestro al que le tenemos que quitar la hierba y este tractor y el apero se quedarían libres no para hacer otras cosas será que la única forma de entregar esto es a través del tren qué es eso un trailer bueno bueno un coleccionable esto no sabía tienes que encontrar nueve más y me dan mil pavos oye pues no está mal será aquí donde tengo que descargar pero es que esto esto no es con lo que les vale bueno me he ido al mapa y le he dado a etiquetar sitio para ver exactamente dónde era porque aquí estoy bastante perdido y me ha etiquetado o sea me ha puesto este círculo verde no y cuando llego aquí me pone esa cruz no entonces yo sospecho que esto la única forma de entregarlos a través del tren no sé no tengo ni idea de cómo se hace pero vamos a hacer un intento porque claro no veo otra manera de entregarlo si lo entrego aquí esto es para entregar con el tren esto de aquí es para entregar con el tren voy a probar a descargar aquí pero primero voy a guardar el juego porque no tengo claro que sea aquí así que lo recomendable es guardar y probar ahora y si no funciona pues cargaré la partida de nuevo vamos a descargar aquí está descargando lo que hay que ver si se está completando en el contrato ahora es muy raro que descargue ahí donde donde está el tren no son muy raros bueno pues sí que lo ha hecho el 9% vale pues lo seguiré haciendo así bueno voy a darle la orden para que haga cargar y entregar no para que haga entregar pero claro es que aquí no me sale gol crees y palet y entonces esto no lo puedo hacer bueno pues ya está me olvido voy a ir a ahí directamente y aquí le pillaré yo la mercancía de patata y iré yo a entregarla pero me lo voy a pensar la próxima vez a ver ahora no puede alcanzar el destino la próxima vez que haya un contrato de patatas me lo voy a pensar porque lo de las pacas ya sé cómo hacerlo y dónde entregarlo pero esto de las patatas entre que hay que hacer un montón de viajes que no se puede hacer lo de cargar de forma automática y eso que no está claro ahora ya sí sé dónde hay que entregar pero eso ya veréis y si vuelvo a hacer este trabajo o no vamos a ponerle a iniciar trabajo a ver si ahora se entera vamos a dar un repaso a todos los demás el que está labrando a ver si termina y el de la hierba que le pasa que ha dejado de trabajar no tenía más ganas de trabajar vamos a ponerle ahí para que siga y este pues sigue sembrando bueno pues lo vamos a dejar aquí en el próximo terminaremos este trabajo estos tres trabajos y empezaremos alguno nuevo espero que le lleguen las semillas para terminar porque tiene ya 22 por ciento yo creo que sí que le van a llegar un poco justo pero espero que sí que le lleguen bueno pues lo dejamos aquí espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo